Las obras de la pista cubierta de atletismo en la ciudad deportiva de la Aldehuela tardarán alrededor de un año y medio en ser total o parcialmente concluidas. Así lo ha adelantado Alfonso Fernández Mañueco, que acompañado por el secretario de Estado del Consejo Superior de Deportes, Albert Soler, ha visitado la construcción. Estamos visitando, como saben ustedes, la ciudad deportiva de Salamanca, que se compone básicamente de tres partes, dos de ellas ya existían y lo que vamos a hacer es mejorarlo en su conjunto. Y una tercera parte, que es la fundamental, donde estamos haciendo una inversión muy cuantiosa, la pista de atletismo cubierta, que puede ser homologada por la Federación Internacional de Atletismo para hacer todo tipo de campeonatos. Fernández Mañueco ha recordado la importancia de unas instalaciones de estas características, ya que la pista cubierta de la que van a disponer los salmantinos es única en Castilla y León y una de las pocas de España.